Gozamitas, crear y formar parte de un podcast es como... una flor. ¿Una flor? Sí, evoluciona y crece, ¿no? Como un Pokémon. No, o sea... vale, como un Pokémon. Y debido a esto, os queremos comunicar que tenemos el privilegio y hemos tomado la decisión de convertirnos en un Evox Original. La plataforma de podcast Evox está desarrollando su sello Evox Originals, un espléndido catálogo de contenido con programas imprescindibles. Tranquilos, seguiremos estando semanalmente disponibles para vosotros. Lo único que tenéis que hacer es descargaros la aplicación de Evox en vuestro móvil desde la tienda de aplicaciones y todo increíblemente sin ningún coste. También en su web, ¿no, Mike? Por supuesto, Janus. Podéis encontrar ahora nuestro podcast Los Guardianes de Gozam exclusivamente en la web de Evox.com o en su misma aplicación, Evox. Aunque ya la tenga instalada, la desinstalaré e instalaré de nuevo por lo emocionado que estoy. Gracias a todos vosotros por hacer esto posible y seguir confiando en nosotros. Si somos Pokémon, ¿podría ser Pikachu? No, tú eres un Caterpie. Un comienzo es un tiempo muy delicado. Sabed que nos hallamos en el año 10.001-91. En estos tiempos, la sustancia más apreciada del universo es la especie Melange. Especia que extiende la vida. Esta especie existe solamente en uno de los planetas del universo entero. Ese planeta es Arrakis. También conocido con el nombre de... Tú. Gothamitas, damas y caballeros, bienvenido a Los Guardianes de Gozam, el podcast oficial de Gotham Comics. Yo soy vuestro duque, Mike. Conmigo está Baron Janus. Hola, Janus. ¿Qué tal? Y con nosotros, un gran invitado, líder de los Fremen... No sé. No sé, elige tú. Mismo. Mismo. ¿O quieres ser un gusano? Prefiero el gusano. Con nosotros está nuestro amigo Carlos, que siempre fue mencionado varias veces en el podcast. El amigo que odia, el amigo que opina. Fuiste mencionado varias veces aquí ya, como el amigo. No se me ha informado. No, no, no. Claro que no. Y bueno... Podríamos tener que pagar royalty por utilizar tu nombre. Gracias por venir aquí a este podcast de 6 horas sobre Star Trek. Es una encerrona. Sí. No, hablaremos de Dune. Y Carlos, tú sabes mucho de Dune. Yo te llamaría un experto. Todo el mundo puede criticar, pero... Pero pocos... Sí, pero nadie, o sea, de los tres, eres el único que se ha leído todos los libros, ¿no? Bueno, todos no. Bueno, todos no, pero digamos la saga principal, ¿no? La de Frank. Aún me queda... De Frankie. Sí, estoy en ahí. Bueno. Nosotros, o sea, yo me he leído el que todos conocemos. Y Mike, te lo has leído también. Yo he leído donde acaba la peli. Lo has hecho a propósito. Más o menos. Pero hasta ahí controlo bastante. Bueno, pues bien. Full spoilers, obviamente, porque Dune ya se ha estrenado mundialmente. Por eso lo hacemos más tarde. Ya todo el mundo ha visto Dune. Ya se lo pueden, digo, ver en cine. Entonces solo vamos a hablar... De la peli. Hasta donde cuenta la peli. Puedes contar también spoilers de los libros. Si quieres. Porque va a ser necesario en algún momento. Tarde o temprano. Has tirado Boba Fett, ya no. Tarde o temprano, no sé nada. No, vamos a hablar sobre todo como... Se han suicidado. Cómo nos va saliendo. Déjame ver si está grabando. Vale. Pues poco información de Wikipedia. Dune es una franquicia de ciencia ficción de 1965 de Frank Herbert. Desde entonces había un par de libros más. ¿Cuántos más hay? Ah, pero... Doce o así. Un montón. Doce. No paran de salir. Ya, pero ahora lo sigue haciendo su hijo, ¿verdad? Brian Herbert y autor de ciencia ficción Kevin J. Anderson. Han escrito más secuelas y precuelas como Hunters of Dune, Sandworms of Dune. ¿También? ¿Los tienes? Sí. ¿Lo has leído? Aún no. Aún no. Hay mucho. Cuando hagan la peli. Cuando hagan la peli. Pero bueno. Pero hemos visto todos la última peli. Esto va a ser un Dune no libro versus película, sino libro versus películas. Porque también quiero hablar de David Lynch. Algo habrá que mencionar. Algo habrá que hablar de David Lynch. Vale, pues Janos, ¿cuál te gusta más, Villeneuve o Lynch? A ver, es un poco injusto. O sea, porque el de David Lynch es como un guilty pleasure. Pero soy perfectamente consciente que es una película bastante regulera. Es regulera, pero... Tiene cosas épicas. O sea, yo la vi el otro día porque estaba en Movistar en casa de mis padres. Dije, vamos a verlo. Y bueno, tiene estos momentos grandilocuentes. O sea, el Barón Jarkonnen, la música, la banda sonora de Toto. De Toto y... De Alaino. Exactamente, sí. Entonces, estos momentos ahí de cuando son muy épicos, la música es también... O sea, en su momento de verla en el cine, por lo menos en cuestión de la música, debía morar. Obviamente, la producción es mucho mejor la de Villeneuve, eso está claro. Bueno, han pasado 30 años. O sea, efectivamente. Es que... No era una pregunta seria tampoco. Si Lynch o Villeneuve era un poco de cachondeo. Es que porque le tengo mucho cariño al de Lynch, pero vamos a ver. Ahora entraremos en detalle de la película de Villeneuve. Villeneuve. O sea, no es que me haya desagradado, pero en algún aspecto me ha decepcionado. Yo creo que es algo como muy... En lo que me ha decepcionado es algo muy básico de Doom, pero lo dejo ahí de momento. Sí, bueno, no sé si dejarlo. O sea, vamos a hablar de Doom. Daniel Villeneuve ha estrenado Doom finalmente. 2020 iba a salir, pero ahora salió en 2021. Os diré simplemente para que... Si estáis aquí es porque habéis visto la peli o queréis y tal. Por eso no vamos a entrar en sinopsis y todo esto. Ya lo iremos hablando. ¿Te gustó la peli? Me entretuvo. Entretuvo, madre mía. Está muy bien la película. A mí me gustó bastante. ¿Por qué te entretuvo solo? Es que estoy cada vez más convencido de que Doom funcionaría mejor como una serie. Con una buena producción, pero con una serie para mí funcionaría mejor. Pero vale, pues yo... ¿Y por qué lo digo? Porque para mí esta película ha sido una película de los atreides y sobre todo de Paul. Pero se ve poco de la casa Harkonnen, se ve poco de... O sea, se ve las conspiraciones no salen plasmadas. Es verdad que no salen del todo. Eso es a mí... Por eso estuve decepcionado. O también del duque, un poco más detrás de fondo de él, pero está bien. Vamos a ver, por eso es muy entretenida, pero para mí, o sea, cuando me leí el libro sobre todo, o sea, lo que me gustó del libro es que, o sea, te explica que todo el mundo tiene unos... Es una historia realmente muy política. O sea, y tú puedes ir con analogías... Doom es el Medio Oriente. La especie, petróleo o recursos. Y después tienes las diferentes facciones que tienen, o sea, intereses de que fluya o deja de fluir la especie por una razón u otra. O sea, en la película que no... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio. ¡Gracias!